Listo, porque en este momento ustedes tienen que dar la nota. Listo, porque en este momento ustedes tienen que dar la nota. La puerta al azul, cada puerta al azul. Es que este amor está azul como el mar azul. Lo mudo a tu mirada, nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar ante al azul, lleno de la nena de amor. Muy bien. Acaban de interpretar la canción que eligió. Silvana. Ay, pero qué nervios. Todos estamos nerviosos porque ya queremos conocer al ganador. Es el momento de que en esta recta final, los finalistas, interpreten la canción que eligió nuestro amigo Roger. ¿Están listos finalistas? ¿Listos? Listo. ¿Listos? Roger, Silvana, llegó el momento de que ustedes puedan dar la nota. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Están nerviosos como todo el público que está presente y como usted que está en casita. Realmente ha sido muy, pero muy peleado. Pero solo uno podrá irse con el título de ganador. Y por supuesto con el premio mayor. Señorita Máquina. Señorita Máquina, usted ya tiene la puntuación oficial y tiene el nombre del ganador de esta noche. Señorita Máquina. ¿Está lista? Estamos listos, Ronald. Le pido, por favor, que dé la puntuación del ganador de los 5.000 bolivianos de esta noche. Con 12.550 puntos. Esta noche. Se lleva a su casa 5.000 bolivianos. Silvana. Silvana es la ganadora de nuestro domingo. Se abraza con Roger. No lo puede creer, Silvana. Usted acaba de ganar. En este momento estamos viendo cómo quedó la tabla de puntuación. Silvana con 12.550 puntos y Roger con 10.650. Silvana con 12.550 puntos.